Apenas nos vimos Sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Y tú sonreías Seguro sabías Lo que a los dos nos iba a pasar Pero sé que tú también sientes lo mismo Esta es mi forma de decirte hoy De donde tú me digas estoy Hay un lugar tan especial Y donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Hombre, si quieres nos besamos Y me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Chino y la chino Y yo no sé si es el eco de tu espalda O si será lo corto tu espalda Esas dudas que me nunca a mí me atrapan Sobre tus alba yo despego mi vuelo Vuela por ti no pega y yo quiero Tú me llevas en tus pasos hasta el cielo Ese lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando Y me voy enamorando 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 Brutal, brutal Tú me pareces genial Tú tienes un sueño Un movimiento demasiado animal Tú me provoca un sentimiento de carácter sensual Tú eres una señorita original Tu cuerpo la galaxia me tiene volando Yo siento que en la nube estoy acariciando Y es que de ti me voy enamorando Me voy enamorando Enamorando de ti mi amor Me voy enamorando No te separes de mi calor Me voy enamorando Que de mi mundo parezca el sol Me voy enamorando A donde vayas contigo voy No te sorprendes que escuchando a Chino y Nacho Gozando en el estudio junto a los muchachos Chino y Nacho, bebé Saca el goce, tú ves Romántico Sí Pero le metemos brutal Brutal Me voy enamorando Esto es música para el mundo Me voy enamorando Tú reconoces hoy cuando lo oyes Chino y Nacho Farruko Información Fin Esto es mi 스타일